Hola, bienvenidos de vuelta. Faltan sólo 8 días para el Bitcoin Halving y sabemos que esto es bueno para Bitcoin fundamentalmente para el largo plazo, para el mediano plazo, pero para el corto plazo. ¿Qué significa el Bitcoin Halving en esta etapa? Usualmente estamos viendo lateralización en estos días hacia el Bitcoin Halving. También puede hacer que quede un brinco más a crear un máximo mayor a los 73 mil que hicimos anteriormente, porque usualmente eso es lo que vemos en esta etapa. Si vemos la gráfica, si vemos lo que está haciendo Bitcoin en este momento, se ve muy alcista en cuanto a todo lo que es análisis técnico. Y nuevamente, Bitcoin Halving es algo positivo. Simplemente se puede ver mucha volatilidad durante esta etapa. Es una noticia grande. Existe también la teoría de que las personas compran el rumor y venden la noticia y la noticia sería en 8 días. Es usual una caída durante el Bitcoin Halving. Sí, hemos visto eso en el pasado, pero también hemos visto lateralización. Entonces, si es únicamente por la gráfica, esto se ve muy alcista. Como sea que vengan a ver el precio de Bitcoin, estamos rompiendo. Aquí estamos utilizando una gráfica de tres días. Si colocamos la gráfica de un día y utilizamos únicamente los cierres de las velas diarias, estamos exactamente ahí. Ya que creamos un fakeout, usualmente es muy poco probable tener dos fakeouts seguidos, por lo que el siguiente, que fue el que tuvimos el día de hoy, es el verdadero. Si tenemos este breakout, como menciono, que ya estamos por el momento generando con volatilidad, rompiendo la resistencia, es muy probable visitar los máximos anteriores de Bitcoin en los 73 mil. Inclusive, hacia el Bitcoin Halving tenemos un crecimiento, pero sí, también el pasado nos demuestra que el Bitcoin Halving, como es un evento grande, como aunque a largo plazo es muy positivo, puede generar un poco de comprar rumores y vender noticias en ese preciso momento. Voy a limpiar un poco aquí la gráfica, quitar las bandas de Bollinger. Y para que se den una idea, también en el 2020 Bitcoin Halving anterior tuvimos un último impulso antes de tener una caída. Esa caída, nuevamente, ya no son iguales. Ya no vamos a ver necesariamente un 20 o 30% en cuestión de tres días, que fue lo que vimos en el Bitcoin Halving anterior. Y en el otro, para tener más ejemplos, sí también vimos un crecimiento hacia el Bitcoin Halving. En este caso fue bastantes días antes del Bitcoin Halving. El punto más alto fue 20 días antes y después tuvimos una caída, un retroceso, que en ese entonces, obviamente eran los retrocesos mayores, fue un 30%. Como saben, todo este mercado alcista, desde los fondos, desde los 15 mil para Bitcoin, no hemos visto retrocesos de más de un 20%. Todos han sido máximo 20% y el último que tuvimos fue de un 16%. Entonces, claramente vamos viendo menor retroceso. Es probable que veamos también menor rendimiento para Bitcoin. Eso es algo que vamos a tener que ir viendo mes a mes. En general, Bitcoin ha sobrepasado expectativas. Ha sido uno de los mejores activos en rendimiento los últimos meses, pero claramente ya no traen los mismos rendimientos que trajo en el pasado. Por eso uno también utiliza altcoins, que claramente son más volátiles, pero traen más rendimientos que Bitcoin durante un mercado alcista. Estamos en un mercado alcista. Simplemente estas etapas de lateralización, de mayor volatilidad, es lo que limpia el mercado nuevamente. Es normal donde estamos en máximos históricos que las personas tomen ganancias, que entren en pánico, que se preocupen por cualquier retroceso. El Bitcoin Halving mismo también es un evento que hace ese efecto, genera un efecto de que las personas van a tomar ganancias al Bitcoin Halving para vender la noticia. Pero como sea que se vea la gráfica, esto es alcista. Esto es una compresión que ya se está resolviendo al alza. Esto es un patrón alcista. La cosa es el hecho del Bitcoin Halving que va generando ahora la posibilidad de repetir historia en un retroceso. Por eso mencionamos acá y todas las últimas semanas, todos los últimos videos han sido el hecho de tener un impulso más antes del Bitcoin Halving, que nuevamente ya faltan unos 8 días. Nos podría llevar resolución de este patrón, inclusive un nuevo máximo. Podrían ser los 74, que es la meta que tenemos acá, pero podría sobrepasarlo rápidamente. Incluso podría visitar los 80 y si después de eso tenemos un retroceso, es algo que tenemos que estar acostumbrados. De un 15, 20 por ciento igual podríamos visitar este breakout de toda esta línea. Así que en este punto tenemos una combinación de diferentes factores. Está el factor de que usualmente en el Bitcoin Halving tenemos un crecimiento y después un retroceso, lateralización. Pero ya estamos en una lateralización también. Y esa lateralización es lo que podemos comparar a las lateralizaciones que vemos en los máximos históricos. Entonces estamos viendo algo completamente nuevo que nunca habíamos tenido en Bitcoin. Crear el máximo histórico antes de tiempo justo cerca del Bitcoin Halving. Y sabemos que cerca del Bitcoin Halving tenemos o retrocesos o lateralizaciones. Si hacemos un zoom out realmente esto no significa nada, inclusive viendo los ciclos anteriores. Pero estamos en esa, básicamente en esos dos puntos. Gráficas, acción del precio, análisis técnico, alcista. Otros factores fundamentales que se repiten en la historia como el Bitcoin Halving o llegar a los máximos anteriores de Bitcoin son las otras variables que estamos tomando en cuenta. Pero únicamente análisis técnico, Bitcoin se ve alcista. Y lo que menciono de visitar los máximos es esta etapa que usualmente también vemos aumento de volatilidad y suele tomar unas semanas en resolverse. Este fue más corto y ya lo hemos visto en los videos anteriores. El de el 2017 fue más largo y fue más volátil aún. Este tomó varias semanas. En total fueron 52 días antes de tener una resolución. Así que por eso van a ver tanta confusión en diferentes análisis. Obviamente yo les doy mi opinión y también no solo eso, obviamente me posiciono a favor de algo alcista y por eso los últimos retrocesos los estuve comprando cerca de los 60 mil, pero no en Bitcoin, sino en altcoins. Ahora, también considero que altcoins van a tener su etapa más fuerte que Bitcoin una vez que la dominancia de Bitcoin empiece a generar los techos, que considero que estamos bastante cerca. Todo depende de la altcoin que se busque. Algunas altcoins han estado retrocediendo ante Bitcoin y se han mantenido estables ante el dólar. Otras están retrocediendo más. Por ejemplo, Solana se ha mantenido estable ante el dólar, pero ante Bitcoin ha tenido un retroceso ahora en total desde el punto más alto de un 22 por ciento. 22 por ciento para Solana, que es una mayor capitalización, pues es un retroceso que no es suficiente. Idealmente sería bueno buscar retrocesos de un 30 por ciento en altcoins. Otras han retrocedido más como Cardano. Cardano se ha mantenido estable ante el dólar. Realmente el retroceso que tuvo ante el dólar fue un 27 por ciento, pero ante Bitcoin ha borrado en total desde el máximo anterior un 47 por ciento. Esas son oportunidades más grandes, en mi opinión, cuando uno ve retrocesos así ante Bitcoin, pero es tomando en cuenta que es ante Bitcoin. O sea, si se ha sostenido Bitcoin hasta los 70 mil, uno empieza a buscar oportunidades en altcoins que están retrocediendo esa cantidad. Dogecoin más bien estuvo aburrido durante mucho tiempo y ahora ha comenzado a levantarse no solo ante el dólar, sino también ante Bitcoin. Ante el dólar se ha mantenido estable ante Bitcoin. Ahora lleva un retroceso que realmente tampoco es muy profundo. Viene siendo de un 15 por ciento o el 20 por ciento en total en un punto más bajo. Pero lo que quiero que vean que es más importante es el mercado de cripto en total excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum. En cuanto a análisis técnico, también estamos viendo una señal alcista importante, o sea, un patrón alcista, acción del precio alcista, continuación, mínimos mayores, máximos mayores. Y de la misma manera que Bitcoin está consolidando, está generando una compresión, todo lo que sería altcoins, excluyendo obviamente por eso Bitcoin y también Ethereum. Entonces, si es por análisis técnico, esto tiene mayor probabilidad de resolverse el alza. Simplemente puede tomar mayor tiempo y es por eso que estamos viendo algunas altcoins subir, otras altcoins retroceder. Mientras Bitcoin está en los máximos, pegando todavía con los 70 mil. Hay muchas maneras de ver el precio. Obviamente, si colocamos la vela semanal, las velas semanales para Bitcoin, tendríamos que en ese caso considerar este extremo y estaríamos exactamente en la resistencia del triángulo. Como vimos en el otro ejemplo de tres días, estamos por afuera del triángulo. Cuando diferentes gráficas, ya sea de un día, de una hora, de tres días, todos empiezan a generar ese breakout de este triángulo, de esta compresión, es donde ya vemos la mayor confirmación de que vamos a buscar la resistencia que se encuentra aquí e inclusive sobrepasarla. La cuestión es si en el Bitcoin Halving vamos a ver el evento de vender las noticias, que es el Bitcoin Halving mismo, que aunque sabemos que es algo muy positivo a largo plazo y a mediano plazo, me refiero inclusive a semanas más adelante después de esta etapa, Bitcoin empieza a subir y altcoins también. Bien, mi plan sigue siendo el mismo, sostener posiciones en largo principalmente y en caso de retrocesos acumular principalmente altcoins. No me interesa estar comprando Bitcoin en el máximo histórico, que son los 70 mil. Aún así, Bitcoin va a continuar subiendo para lo que es un mercado alcista, que todavía estamos básicamente en la mitad del camino. Falta la etapa más eufórica aún, inclusive si esto es parte de ese proceso, lateralizaciones que pueden tomar uno o dos meses. Vean estos ejemplos anteriores, lateralización en Bitcoin Halving de 77 días en este caso, es algo que si es así, ya llevamos la mitad del camino. Así que básicamente las personas que soportan estas lateralizaciones o mejor aún aprovechan los retrocesos, los puntos de compra para estar acumulando, ya sea en Bitcoin o ciertas altcoins que tengan alta convicción, son los que van a aprovechar la mejor etapa del mercado alcista más adelante. Simplemente esto es una oportunidad para acumular si se ven retrocesos o simplemente sostener si ya se está dentro del mercado, puesto que es una etapa que después muchas personas cuando estamos más arriba se arrepienten de no haber comprado más durante la lateralización o los retrocesos. Y empiezan a comprar más bien por FOMO cuando el precio ya genera el breakout y estamos viendo no solo Bitcoin subir, sino también el mercado de criptomonedas y altcoins en general también tener breakouts y empezar a subir. Es mejor estas etapas para tomar esas decisiones que más adelante de manera tardía. Hoy tuvimos datos de PPI, ayer tuvimos los datos de CPI, eso lo veníamos mencionando, no subí un video ayer, pero básicamente el resultado era lo que estábamos hablando, que tener una caída antes del evento, que en este caso era el evento de CPI, no importa que era lo que iba a pasar con CPI, fuese positivo o fuese negativo. Es mejor ver una caída antes del evento importante, en este caso de inflación, puesto que es más probable ver un rebote. Estamos viendo rebote desde ayer, sí caímos al soporte, pero inmediatamente fue comprado ahí en SPI y hoy estamos viendo un rebote importante en el SP500, SPI. Básicamente el mercado tiene que adecuarse a la noticia, la noticia es que la inflación salió más alta de lo esperado, volvimos al soporte mismo que habíamos generado hace unos 5 días y hoy nos estamos levantando. Aunque la noticia fue negativa, el mercado tuvo que adecuarse a la noticia, o sea, mover más las expectativas de la reducción de las tasas de interés, puesto que la inflación salió más alta de lo esperado, CPI fue un 3.5 y se esperaba un 3.4. Claro que para algunas personas esto puede ser malas noticias y considero que son malas noticias más adelante, pero todavía no lo son. El mercado se adecua a lo que va ahora, el mercado siempre está viendo hacia el futuro básicamente y ahora el futuro es, se tienen que mover las tasas de interés más. Y lo que antes era considerar reducción de tasas de interés en junio, ya ahora eso no es una alta probabilidad. Estamos viendo 80% de probabilidad de que se mantienen igual todavía para junio y hasta septiembre tenemos la mayor probabilidad de reducción de tasas de interés. Para julio estamos viendo que ya empieza pues básicamente la pelea entre ver si va a ser en julio que se mantienen las tasas de interés o se reducen ahí mismo, pero ahora la mayor probabilidad definitivamente es en septiembre. Entonces el mercado básicamente tiene que adecuarse a eso y lo hace en cuestión de dos días después de ayer tener la noticia de CPI, mercado retrocede el soporte, básicamente valida el soporte y hoy estamos viendo rebote de ahí. Esto para la bolsa sigue viéndose como un rango similar a lo que estamos viendo en Bitcoin. Es más, estamos viendo que Bitcoin lleva más tiempo en rango, por lo que consideraría que Bitcoin debería resolverlo antes que la bolsa, pero la bolsa también se ve alcista. Simplemente la bolsa ha tenido una tendencia alcista más larga que hasta ahora acaba de salir y todo esto puede ser tradeado, ya sea comprar soportes, vender resistencias. No necesariamente esto va a volver a una tendencia alcista inmediatamente, puede generar nuevos máximos, pero es más probablemente un rango para la bolsa por ahora. Pero para Bitcoin, como estábamos mencionando, depende mucho de la resolución de esto primero, de esta compresión que estamos por el momento encima de esa resistencia, creando soporte. Y después de eso en el Bitcoin Halving, es probable que si veamos otra vez retrocesos. Así que la mentalidad correcta es que esto sigue siendo lateralización hasta que se demuestre lo contrario. Y las lateralizaciones en un mercado alcista son incluso todavía oportunidades de acumulación. No significa que esto vamos a seguir haciéndolo para siempre. De hecho, después de superar el máximo después del Bitcoin Halving, los siguientes retrocesos, aunque serían oportunidades de compra para las personas que apenas van entrando al mercado. Ya en mi opinión, para mí personalmente, ya no van a ser oportunidades simplemente para sostener, para soportar el retroceso antes de continuar y más adelante ir sacando dinero del mercado definitivamente. Ah, bueno, y también hoy tuvimos datos de PPI. Importante mencionarlo. Siempre después de CPI tenemos los datos de PPI. De hecho, esto suele importarle más a la Reserva Federal. Estos fueron mejor de lo esperado, al menos en el caso de mes a mes para PPI. Y peticiones por desempleo fueron menores. Esto es un dato muy importante. Desempleo no queremos que se levante rápidamente. Si desempleo se levanta muy, pero muy rápido. Si es algo recesionario, también forzaría a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés de manera rápida. Pero usualmente hacerlo por desempleo alto no suele ser bueno para los mercados. Es mejor que se reduzca porque la inflación se estabiliza o reduce, pero no necesariamente por el aumento del desempleo. Pero bueno, esto es algo que vamos viendo la semana pasada. También vimos que el desempleo disminuyó un poco. Eso ha favorecido a que la recesión, que es algo inevitable, que va a llegar en algún momento, consideremos que todavía no está encima. Va a llegar, sí. Muchos indicadores van apuntando a que va a llegar en algún momento cercano. Pero por eso vamos viendo mes a mes estos indicadores como el desempleo también. Adentro de ProPlan Trading siempre estoy anunciando mis compras, mis ventas. Últimamente principalmente en criptomonedas. Siempre lo anuncio adentro. Pueden aprender paso a paso conmigo, resolver cualquier duda, sesiones en vivo. Comunidad privada de traders siempre tienen acceso a mí. Les dejo ese enlace abajo por si quieren ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar. Y nos veremos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.